La aceptación del matrimonio igualitario y de la población LGTBI sería un paso importante para avanzar en sociedades no violentas. Esta es una de las tesis que expondrá uno de los invitados a la cumbre de la no violencia en desarrollo de la celebración de mayo por la vida. La legalización del matrimonio igualitario sería un paso fundamental en el camino a la no violencia, debido a que desaparecería el estigma de que la población LGTBI es inferior. Eso va a acabar con la violencia eventualmente, pero eso necesita más que derechos, eso necesita aceptación pública, conversación pública, diálogo privado, todo eso. Y en eso veo un futuro muy importante, porque la lucha para el matrimonio igualitario es una lucha por el amor. Resalta que hay países con una reacción muy positiva a abrir espacios de diálogo, pero a su vez, en otros todavía el debate se basa en prejuicios. No se puede justificar los prejuicios porque no son basados en ciencia, no se puede basar en la exclusión del matrimonio por razones de tradición o definición, porque hay muchas cosas malas que solo se basan en tradición, esclavitud, el abuso a mujeres. Calificada Colombia como el país del sí, pero no, aunque se respetan muchos derechos a parejas del mismo sexo, no pueden adoptar niños ni casarse. Estos y otros conceptos serán objeto de debate durante la cumbre de la no violencia que se llevará a cabo desde mañana hasta el miércoles. Gracias. Gracias.